Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario La Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario tiene como misión fundamental planear y dirigir los métodos y técnicas de desminado humanitario en áreas contaminadas por la presencia de artefactos explosivos dentro del territorio nacional. Gracias al desminado número 2, desminado humanitario número 2, hoy día puedo tener proyectos productivos para mejorar la estabilidad económica de mi familia, entre ellos el cultivo de aguacate, el cultivo de la mora, la granadilla, la arveja y el fríjol. Nos encontramos en Manzanares Caldas, declarando a este municipio como el municipio libre de sospechas por contaminación de artefactos explosivos y minas. Desde el momento en su asignación, en el 2019, se lograron identificar más de 60.000 metros cuadrados, de los cuales tenemos como resultado la destrucción de un artefacto explosivo. Pero lo más importante de nuestra labor es poder devolverle a la comunidad sus tierras. De acuerdo a los estándares internacionales y protocolos nacionales para garantizar el derecho fundamental a la vida y restituir el uso legítimo de la tierra a las comunidades. Cabe resaltar que el 100% de municipios libres de sospecha de minas antipersonal y municiones sin explosionar en Colombia, la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario ha sido la responsable de la liberación del 85% de ellos, participando así de manera activa en la reconstrucción del tejido social bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.